hola corazones bienvenidos y bienvenidas a mi canal soy encarna salcedo y dente tarotista y hoy os traigo el horóscopo general vamos a comentar contigo sagitario bueno mi queridísimo sagitario pues ya sabes que vamos a ver un poquito de todo pero lo que más nos centramos es en el tema sentimental vamos a ir comenzando sagitario sagitario en el trabajo tienes dudas de que tienes dudas sagitario dudas hacia una persona en concreto dentro del trabajo tú quieres que esta persona te está poniendo a ti entre la espada de la pared o que está digamos sagitario utilizando malas artimañas para colocar a alguien que él conoce bien te podría decir un besaje italia en cierto modo estás en lo cierto pero yo no veo que en que esta persona se tenga tanta fuerza como para conseguir eso también esta persona podría estar intentando que a ti te cambien de lugar vale puede ser perfectamente sagitario pero simplemente tú mantén la calma y espera a ver hasta dónde llegan las cosas sagitario que no estáis trabajando mira sagitario te veo un poco nervioso es muy confuso te veo muy nervioso llegará el momento de tomar decisiones sagitario te veo mucha presión por todos lados con el tema del trabajo y tú no puedes trabajar o actuar en este caso bajo presión sagitario que tenéis un negocio también veo bastante tensión tiene tensión y te veo que alguien en concreto provoca esta tensión bien sagitario en cuanto a tu negocio se refiere yo te diría sagitario mantén la calma porque el triunfo lo tienes en tu mano ahora mismo vale así que mantén la calma que con todo lo que tú has trabajado a día de hoy comienza a saber el fruto de algo que no mantén que no tengas tanta tanta tensión simplemente que sepas esperar porque el triunfo llega vamos a seguir sagitario seguir seguimos con tu economía tu economía sagitario quieres tomar alguna decisión en cuanto a tu economía llegará el momento de tomar decisiones sagitario pero tú necesitas una alguna noticia para poder tomar una decisión así que sagitario yo te diría que debes de esperar en este caso también debes de esperar llegarán esas noticias claro que llegan a lo largo de dos semanas vale aproximadamente que lleguen esta noticia y que puedas tú tomar esa decisión que tiene que ver con tú con tu economía no me salen grandes entradas de dinero sagitario ni grandes salidas de dinero tampoco simplemente necesitas esa noticia para tomar una decisión bien vamos a seguir sagitario ahora sí seguimos con lo que más nos gusta y os gusta el tema sentimental vamos a comenzar con los sagitario que estáis solteros uy sagitario que estáis solteros en cuidado ten cuidado con las personas que venden humo muy importante mucho cuidado porque aquí se acerca a una persona que su carácter podría tener muchas fuerzas sobre el tuyo y manipular te manipular te y tú creer que tú conoces esta persona luego resulta que no conoces a esta persona así que sagitario cuidado con esta primera persona que llega vendiendo te humo y vendiendo este sueños que después no serán así vamos a ver qué más sagitario que estáis solteros una persona que se acerca a ti creando te ilusión una persona que miente mucho cuidado sagitario porque no es la persona importante de tu vida porque esta persona volverá con la persona del pasado volverá con su vez sale clarísimamente es más que viajará y se irá con su vez sale clarísimo y te podría dejar pues así enamorado enamorada sin decirte nada claro y con una manipulación sobre tu persona increíble así que ten mucho cuidado sagitario con esta persona que sale aquí para todos los demás sagitario los que no vayáis a encontrar en esta situación mira a mí me está saliendo una persona que me dicen las cartas que hay distancia entre vosotros y eso es un punto muy desfavorable en este caso es un punto muy desfavorable además esta persona tiene otro tipo de inconvenientes para poder viajar también sé que aparte de la distancia hay otros inconvenientes tu vida sentimental cambiaría de cara futuro sagitario sí pero dicen las cartas que tú tienes que hacer ciertos cambios en tu vida para que tu vida sentimental cambie el cambio sagitario te voy a decir que tú estás esperando y si no la estás esperando te digo que llegará a una noticia relacionada con laboral estudios o algo por el estilo que lo cambiaran todo esa noticia porque es que tú a raíz de esa noticia te tienes que desplazar no va a llegar ahora ni hoy ni mañana llegará más adelante bien sagitario entonces ahí sí es cuando tu vida sentimental cambiaría porque aquí es cuando salga una persona un poquito mayor que tú sagitario y esta persona yo si veo a alguien como para una relación estable vamos a ver qué más sagitario vamos a seguir si viene insistiendo las cartas que lo que se te acerque de aquí a un mes o lo que hay ahora mismo es la persona que te puede traicionar de cara a futuro bien sagitario los cambios que se avecinarán de cara a futuro serán los cambios decisivos hasta para tu vida de sentimental decisivos para tu vida profesional y decisivos para tu vida sentimental e incluso tú ya te plantearías hacer tu vida en ese lugar esto no es ahora sagitario vamos a seguir mi queridísimo sagitario encuentra primero tu calma interior sagitario esto es muy importante primero tu calma interior y después vendrá lo que tenga que venir bien deja que la vida te sorprenda sagitario pero que te sorprenda déjate déjate sorprender por la vida si te lo diría pero a raíz de tus cambios a raíz de tus cambios también te digo que a lo mejor lo que tú tienes que vivir ahora mismo será para un aprendizaje posiblemente quizás tengas que aprender algo de esta persona pero yo te diría intenta no enamorarte porque esta persona si te podría hacer daño sagitario esta primera persona que sale espera que cambien las energías y que lleguen las noticias que tienen que llegar de cara a futuro relacionadas con tus proyectos trabajo o algo por el estilo y a partir de ahí tú ya sí puedes decir que tu vida sentimental comenzará a cambiar sagitario solteros no te me vayas porque te voy a dar un mensaje especial del amor cuando terminemos con los sagitario que estáis casados los que estáis en convivencia y sagitario que estáis de novios hay algo que no no sentís vivos sueltos os falta algo aquí os falta algo y estáis teniendo mucha paciencia llegarán avances pero esos avances llegan a costa de muchísima paciencia por tu parte sagitario entonces se os quitan las ganas las ganas de muchas cosas las ganas de seguir las ganas de no sé de muchas cosas se os quitan las ganas directamente eh os planteáis vuestra vida pensáis mucho sobre vuestra vida y os da pereza directamente vamos a ver qué pasa aquí sagitario vamos a ver qué pasa aquí mi queridísimo sagitario aquí sagitario lo que dicen las cartas es que os sentís os sentís presionados por algo hay presión por algo sale una presión sale posiblemente aquí una historia familiar o algo por el estilo que tenga que ver también esa presión y eso es lo que está sucediendo aquí sagitario esto es lo que está sucediendo aquí vamos a ver qué más sagitario casados en convivencia y novios independientemente aquí salgan cosas a la luz o no salgan independientemente de eso esto es algo que dicen las cartas que tenía que pasar vale sagitario que tenía que pasar y que vuestra relación continuará más adelante si en algún caso esta relación se rompe si esta relación se rompe sería por otras cuestiones esto habla de cara al futuro si es que se rompe también tengo que decir que en esta relación se va a cortar con algo con algo que pertenece al pasado se corta con algo que pertenece al pasado sagitario hay una persona que está mirando hacia vosotros y está esperando vuestra ruptura también hay una persona que está esperando vuestra ruptura sagitario hay una persona que le gustáis más de la cuenta y bueno esta persona está totalmente al margen de tu vida no te puedo decir que esté cercana a tu vida totalmente al margen pero si es cierto que está esperando ese momento sagitario entorpece una persona en vuestra vida pero es algo muy sutil yo no veo aquí un problema realmente esta persona que yo veo aquí que en cierto modo entorpece pues es algo que sale muy sutil o sea que vuestra vida va a continuar sagitario que haréis los cambios que tengáis que hacer y que realizaríais en un futuro todo lo que tengáis que realizar yo tengo que decir muchos de vosotros sagitario que hay aquí como una especie de algo oscuro que lo ha hecho alguien joven que ese alguien joven posiblemente en el momento que lo ha hecho estaba esperando un hijo esto no quiere decir que el hijo sea tuyo sea tu pareja no te vayas a ir por ahí sagitario te doy detalles de esa persona y yo no sé cuál es el interés de esta persona de hacer algo negativo para que bueno negativo puede ser por envidia puede ser por muchas cosas negativo para que la relación no fluya no no debería de preocuparos esto sagitario las brujerías yo no creo las brujerías yo creo en las malas personas siempre lo digo pero también te afectarán depende la importancia que tú le des depende la importancia que tú le des ni más ni menos sagitario sagitario yo te tengo que decir también que de cara a futuro en esta relación tiene que haber un punto de justicia divina bien eso va a llegar en esta relación y es algo muy positivo para vosotros dos sagitario pero será en más futuro dentro de un poquito de tiempo tiene que pasar vamos a ver qué más sagitario sagitario casados en convivencia y novios todo lo que estaba previsto entre vosotros dos que antes oye que yo veo que lo lleváis por muy buen buen camino no estaba todo como encaminado bueno ha habido que aquí cosas de por medio sagitario como que se han bloqueado las energías vale pero esto no quiere decir que no vayan a suceder todas las cosas que teníais en mente aquí dicen las cartas que se sigue con lo que teníais en mente que se reanuda todo lo que se quedó parado que ha habido artimañas de ciertas personas que están aquí en la clandestinidad sí pero que se va a remover todo de nuevo aquí yo veo muchos compromisos sagitario muchos compromisos entre entre vosotros o sea que los sagitario que estuvierais un poquito como que no sabíais lo que iba a pasar con vuestra relación sobre todo los que estabais de novios pues hay un compromiso importante entre vosotros sagitario vamos a continuar sagitario vamos a hacer una general que te parece sagitario para todos sagitario casados en convivencia y novios hay un hombre aquí que os mira sagitario un hombre que os mira un hombre del que lleva ya tiempo mirando pero aunque yo os he dicho antes sagitario esta persona está totalmente ajena a vuestra vida pero de vez en cuando tú te cruzas con esta persona y os saludáis o algo por el estilo pero es cierto que está totalmente ajena a tu vida no es alguien cercano a ti realmente a que tú saludes a esta persona bien sagitario el amor verdadero sale aquí sale el amor de verdadero sale las malas altimañas que a día de hoy salen hechas vale que os han hecho y sale este cambio de energía para vosotros positivo así que las altimañas negativas pues ya sabéis por dónde o las tenéis que pasar creo que no lo tengo que decir no así que sagitario prepárate para lo positivo prepárate para lo positivo que si hay algún tipo de tensión a día de hoy la tensión la pueden estar provocando otras personas yo lo que es en la relación en sí yo tengo que decir que vais a comenzar a entrar a ver en otra etapa y va a haber cambios muy positivos entre vosotros dos sagitario vamos a continuar continuamos con vuestro mensaje especial del amor vuestro mensaje especial del amor sagitario ahora mismo tienes los caminos abiertos vale para comenzar o seguir el camino que te lleva hacia la estabilidad en lo sentimental bien sagitario claro está que lo que te encuentres por el camino pues te puedes encontrar con cosas negativas otras más positivas todo eso es el aprendizaje del aprendizaje que tú necesitas saber cuando lleves cuando llegues a tu punto de destino sagitario vamos a continuar sagitario con la salud no te me vayas porque te tengo que dar otro mensaje muy importante para vamos a continuar con la salud sagitario la salud un poquito de cansancio pero ahora mismo gozas de buena salud tienes los caminos abiertos sagitario los caminos abiertos mejoría en los problemas de riñones que hayas tenido todo comienza a funcionar correctamente sagitario pero como siempre te digo ya sabes que yo no soy médico vamos con tu mensaje especial qué te decía a ti sagitario qué te decía este este hombre este hombre tan cercano a ti algo te decía o algo algún mensaje te está dando algún mensaje te están dando sigue a tu corazón sagitario sigue a tu corazón no hay más no hay más pues muy difícil que sea el camino y si tú crees que ese es el camino aunque aunque en ese camino te creas te creas te creas cree que o creas que para realizar ese camino eres frágil no no eres frágil porque hay algo que te está atrayendo a ese camino sagitario piénsalo sagitario te voy a dar un número te quiero dar el número 5 para esta semana lo miras en google sagitario seguramente tiene un mensaje súper especial para ti o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte te mando un besito fuerte mi queridísimo sagitario no olvides suscribirte a mi canal no olvides activar la campanita muy importante y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo